Hola gente de Youtube aquí les traigo otro fanfic y ya sabe que este fic no es mío ni las imágenes, ni la música y todos los derechos a su respectivo autor, el link del fic estará en la descripción en donde estará más adelantado y vaya y dejen su apoyo para que el autor siga escribiendo fanfic igual de entretenido, bueno creo que eso sería todo y aquí les dejo con el vídeo y adiós y que Dios los bendiga con mucho dinero. Día 7. Metal Lee desencadenado. El Nindem de Boruto Uzumaki. La clase entera empezó a tirar shurikens lo cual tuvo que salir de frente de todos los blancos a una gran velocidad. No me escuchan. Murmuró. No me sale bien, decía su mire nerviosa y sonrojada de vergüenza. Sería más útil que pasara el tiempo dibujando, pronunció Inojin antes de lanzar el shuriken y dar en el blanco, bueno, para esto basta con lo que entreno en casa, contestó tirando el arma ninja y dando en el blanco, justo al lado de la de Inojin, oye tú. Ya te dije que dejes de hacer eso, pronunció cruzándose de brazos y mirándome directamente me reí nerviosamente deshaciendo la acrobacía y aprovechando el impulso de mi cuerpo hacia adelante tiré el shuriken. Y para ser el más perro aquí le infundí chakra con naturaleza viento. Dio justo en el medio de los otros shurikens de Shikada y Inojin, clavándose en el tronco la mitad del arma. Los dos me miraron incrédulos pero antes de que dijeran algo señalé a Metal Lee, el cual estaba lanzado shurikens a diestra y siniestra, por un momento juré ver a Shenlong detrás de él. Estuve practicando en la montaña, mis shurikens son perfectos. Decía mientras se preparaba para tirar más, no está mal, le dijo Shikada y a sus espaldas, no, apoyó Inojin, está bien flama, dije mientras alargaba mis brazos. Todos ellos me miraron con duda y antes de que pregunté les respondí, es algo que está muy bueno, topado. Ellos no respondieron pero me miraron curiosos pero después se fijaron en Metal Lee, en eso yo me fui a joder a Iwabe mientras hacía media lunas. Metal Lee se puso nervioso ante la mirada de sus compañeros y aún más cuando escuchó sus comentarios. Aunque eran positivos no ayudaba en nada a sus nervios y más si se les quedaban viendo esperando a que tirara el shuriken. Shikada y Inojin me están viendo pensó mientras sentía que la confianza abandonaba su cuerpo, no tuvo otra opción que tirar el arma la cual cayó a medio camino sin fuerza. Río nervioso, se me resbaló. ¿Qué cosas? Trató de disimularlo inútilmente mientras se dirigía a recoger el shuriken, apártense. Dije mientras corría lo había pensado mucho anoche sobre las acciones que tomaría hoy y estuve a punto de no hacerlas pero no podía cambiar tanto la historia, ¿no? Además si no era Metal Lee podría ser otra persona de una u otra manera. Con Metal Lee sabía lo que pasaría después y no tendría consecuencias graves, pero si controlaban a otra persona y llegaba a herir a alguien de gravedad. Aunque no fuera mi culpa, me sentiría responsable y no quería eso. Shikada y Inojin se dieron vuelta rápidamente para ver a Boruto con una fuma shuriken y que tenía intención de tirarlo, ¿eso no es peligroso? Dijo antes de saltar a un lado para evitar ser golpeado con el arma ninja siendo imitado por Inojin, fuma shuriken. Dije mientras giraba las cuchillas, ahí va. Y la lancé no tan fuerte como el anterior shuriken ni menos le puse chakra no quería herir a Metal Lee de gravedad. ¿Qué shuriken tan frágil, con una patada mía? Pensó Metal Lee con confianza sin embargo no le duró mucho. Metal. Le gritó su mire preocupada justo en ese momento se dio cuenta que tenía toda la atención de la clase puesta en él y entró en modo pánico, Konoha Senpu. Pronunció antes de dar una patada su pie quedó enganchado en el shuriken y como no fue con la fuerza suficiente terminó por ser arrastrado hasta el blanco. La fuma shuriken quedó clavada en el centro del tiro pero lo de Metal Lee fue otra historia. Él prácticamente chocó con contra el otro tronco volteándolo y él cayó al suelo levantando polvo. Creo que me pasé un poco con la fuerza. ¿Estás bien? Dijo el profesor Shil yendo a socorrerlo yo también lo seguí preocupado. Sí. Contesto levantándose, Metal, ¿no? Perdona, dije mientras lo ayudaba a levantarse, ¿estás herido? Vamos a la enfermería, revisaba si no tenía una herida o algo. Él me apartó un poco y puso sus brazos detrás de su cabeza. No te preocupes fue un accidente, ¿no? Además fue solo un golpe, estaré bien, sonrío nervioso me sentí la peor escoria pero debía seguir con mi papel, hice una reverencia, sí. Mis más sinceras disculpas. Esto era visto por toda clase. Y el profesor Shino habló a mis espaldas, ¿otras de tus travesuras? Hace un segundo estabas aquí, ¿de dónde lo sacaste? Preguntó Inohin, estaba en un casillero de Tebasa, respondí calmadamente, oye. No te lleves mi fuma shuriken. Gritó Iwabe mientras se acercaba, ¿era tuyo? Puse mi mano en mi nuca mientras daba una sonrisa nerviosa, ustedes, vendrán todos a la sala de profesores. Iba a decir algo en defensa a mi compañeros pero antes de que pueda pronunciar algo el profesor Shino me cayó, sin quejas, pronunció totalmente serio, no voy a mentir pero dio algo de miedito. ¿Por qué nosotros también? Dijo Shikada y con pesar, si no hicimos nada, siguió Inohin, responsabilidad de grupo, respondió el profesor Shino esto no tenía que haber pasado, siempre meto la pata cuando estoy nervioso, se reprendía Metal-L en su mente. Yo también era locado cuando era joven. Así que lo entiendo, quise reírme de lo irónico que sonó eso pero me contuve lo único que me falta es que me extiendan el castigo, en todo caso punto están exagerando, ¿no fue otro el que exageró? Shikada y me miró de reojo, ya les pedí perdón, murmuré haciendo un puchero, ya basta. No pueden darle mal ejemplo a los demás. Así que harán trabajo voluntario fuera de clases. Yo también. Preguntó Metal-L después de todo él era la víctima de la situación, ¿y yo? Siguió Sumire que solo se preocupó por sus compañeros y también le dio parte del castigo, ustedes los vigilarán punto por favor, ¿y yo qué? Preguntó Iwabe, para empezar, porque está prohibido traer un arma a la escuela sin permiso, dijo con cara tenebrosa. Ay no mames, los shuriken y kunais que son. Patata. ¿Esto? Dije mirando al suelo, lo que destrozaste lanzándote, ¿no? Los estábamos esperando. ¿Son los de la academia? El profesor Shino me contó todo, los arreglos se hacen con cuidado pero tómenlo como una práctica de ninjutsu, así que suerte. Ay. Respondí haciendo un saludo militar, nosotros nos encargamos. Dijo Shikada y con las manos en los bolsillos. Nos encontrábamos con una pala en mano tirando tierra al pozo que dejé el primer día, no era tan profundo pero si tenía su amplitud. ¿Por qué no podemos hacerlo todo de una vez con ninjutsu? Dije mientras clavaba la pala en la tierra y me apoyaba en ella agotado, o mejor no deberías arreglarlo todo solo. Me contestó Inohin a mi lado mientras tiraba tierra al pozo yo lo miré apenado sabía que lo podía arreglar con tierra control en un santiamen pero me preguntaba cómo metería la pata Metal-Lé. Metal se encontraba nervioso estaba frente a sus compañeros y aunque no lo miraran sentía que lo harían y él volvería a cagarla. Ya había terminado mi parte junto con Shikada y Inohin y Wabee y nos encontrábamos jugando videojuegos, aunque no son para nada como las de mi mundo por lo menos era entretenido Sumire y Metal-Lé aún les faltaba un poco para terminar y solo faltaba aplanar la tierra que estaba algo suelta. Dejen ya el descanso terminemos enseguida. Dijo Sumire cansada, sí. Respondí mientras iba a buscar una herramienta para aplanar el suelo, era como un rodillo un poco más grande que una escoba pero sin dudas pesaba más lo bueno es que solo tenía que empujarlo y ya. De todas maneras, ya está casi terminado. Decía Shikada y levantándose de donde estaba sentado, solo falta la parte de metal, pero metal. Metal. Cuando volví con el rodillo solo pude abrir la boca con sorpresa, ese Shikada y porque está el pozo de nuevo. Dije mientras señalaba. Metal-Lé se puso nervioso y golpeó el suelo lo cual hizo que la tierra que pusimos se hundiera. Qué cansancio, decía mientras arrastraba los pies nos había tomado más tiempo de lo previsto pero por lo menos esto está siguiendo el curso de la historia, más o menos. Por lo menos sus respuestas no cambiaron demasiado. Además había mandado a mis clones a entrenar en secreto. Hoy fue agotador. ¿De quién será la culpa? Dijo a mi lado Inohin, el tan cariñoso siempre, ya sé esa mamada. Respondí con fastidio pero se pasó rápido ante la idea de comer, ¿quieren ir a comer hamburguesa? Dándome vuelta rápidamente, tengo cupones de descuento, anímate metal. Lo hiciste bastante bien, traté de darle ánimos, después de todo fue envuelto por mis decisiones y acciones, pero... ¿No eres tú quien dice que basta con darlo todo? Dijo Shikada y a mi lado, pues nos diste más trabajo. ¿No sabes lidiar con los problemas, siempre metes la pata porque te pones nervioso, no? ¿Cómo lo sabes? Preguntó sorprendido metal leo no aquí viene. ¿Creíste que no lo notaríamos? A eso se le llama ser ingenuo, ingenuo, susurro metal para el mismo, aunque entrenes solo, si te pones nervioso, arruinas todo. No, es que yo, yo me voy por aquí diablos, quería mandar al carajo el plan pero era un mal necesario. Metal Kun, dijo Sumire a mis espaldas, ¿por qué le dijiste eso? Inojin miró a Shikada y, mira quien habla, dijo Iwabe que estaba detrás de Inojin. Sumire me miró, creo que Metal se esfuerza más que nadie, no sabía cómo tomarme esas palabras, después de todo ella está controlando a la gente. Mire a Shikada y serio, él ya se sentía mal con lo que pasó y aunque sean verdad tus palabras, en esta situación solo lo lastimaron más. Él me vio sorprendido puse mis manos en los bolsillos y me di la vuelta para retomar el camino a mi casa, Boruto Kun, Sumire me vio preocupada, nos vemos mañana, no lleguen tarde eh. Ellos se quedaron en silencio viendo cómo me iba. Shikada y se encontraba en el patio de su casa después del regaño de su madre y la conversación con su padre se encontraba pensado en las palabras de su padre y de Boruto. Tal vez me excedí, dijo en voz baja, mañana me disculparé, estaba decidido a enmendar sus errores, qué fastidio. Me encontraba caminado hacia la academia con Inojin y Shikada y a mi lado. Estaba pensando en lo que iba a pasar, aún no podía activar el jogana voluntad y eso me preocupaba, cómo se activa un doujutsu que manatas tierras sabe que existe. ¿Estás molesto? Pregunto Shikada y a mi lado, no has hablado nada en el camino, eso es algo impropio de ti. Inojin prestó atención, no, solo tengo un muy mal presentimiento, respondí serio, estén atentos. Shikada y iba a responder pero vio cómo llegaba Metal-E con la cabeza gacha. Metal, sobre lo de ayer. Al mirar a Metal-E directamente pude ver el chakra oscuro rodeándolo. Él no respondió nada, solo saltó una pared alejándose, Metal. Espera. ¿Y Shikada y saltó detrás de él? Metal. Quiero decirte algo, él solo se dio la vuelta y Shikada y pudo ver cómo avanzaba a toda velocidad contra él con el puño en alto. ¿Shikada y solo pudo esquivarlo? Metal. Dijo preocupado, ¿qué era lo que le pasaba a su compañero? Seguido de eso tuvo que tirarse para esquivar una patada directa a su cabeza, la cual dio en la pared agrietado la zona. Metal-E se puso en posición de batalla, no estoy nervioso, te mostraré, mi auténtica fuerza. ¿Estás enojado por lo de ayer? Metal estaba a punto de atacar, no, espera. Entiendo que estés enojado, creo que me excedí un poco, dijo apenado. Metal-E no dijo ninguna palabra pero le respondió con una patada que rompió más la pared. Rayos, si me hubiera dado, habría muerto. Pensó preocupado Shikada y, vamos, enfréntame Inojin y yo veíamos todo desde arriba de la pared. ¿Estás bien Shikada y? Pregunté preocupado y lanzándome de dónde estaba seguido por Inojin, ¿estás peleando contra Metal? No lo entiendo, pero algo no está bien. Si interfieren, tampoco tendré piedad con ustedes, TKS, Chaski en la lengua, ¿qué te pasa, Boruto? ¿Ustedes no lo ven? ¿Ver qué? Preguntó preocupado Shikada y ellos me vieron con sorpresa, dejen eso, Metal se enfureció, ¿qué hacemos? Preguntó Inojin, si no hacemos algo, puede pasar algo terrible, respondí mientras me ponía en guardia antes de que puedan decir algo tuvimos que esquivar los shurikens que tiró, cuando no se pone nervioso es increíble. Habló Inojin mientras esquivamos más shurikens bien esta vez me tocaba actuar. Es muy fuerte. Murmuró Shikada y, váyanse, dije serio mirando directamente a Metal Le, ¿qué? Preguntaron a la vez a su amigo Rubio, no tienes el mismo nivel que él te matara, dijo preocupado Shikada y yo solo lo miré sobre mi hombro, confía en mí, Metal Le arremendió contra nosotros y yo lo alejé con una palma con viento control haciendo que cayera en el suelo o alejado de nosotros, ahora. Dije mientras me lanzaba contra Metal los otros hicieron caso pero no se fueron del lugar solo se alejaron. ¿Crees que Boruto podrá contra él? Preguntó Inojin, no lo sé, Shikada y lo miró, pero confío en él. No te tendré piedad, dijo mientras se ponía en pose de batalla, ni yo, solo necesitaba darle un golpe fuerte y bloquearé su red de chakra lo malo serías y empieza a abrir las puertas internas, o si estaría jodido. ¿No? Metal se lanzó al ataque y yo le seguí, él me lanzó un puño directo a mi rostro el cual esquive flexionando las rodillas y juntando mis dedos golpeé su hombro dejándolo inútil. Él se sorprendió y se alejó un poco pero yo seguí atacando, Metal me lanzó una patada la cual esquivé y me hizo posicionarme tras de él. No perderé contra alguien como tú, dijo aumentando su poder mientras que su piel se tornaba roja y se daba la vuelta con una velocidad increíble. Me lanzó un puñetazo que apenas pude esquivar el cual golpeó la pared y traspasó su puño, lo que aproveché para ponerme atrás de él con un impulso de aire control en mis pies. No lo dudé y di tres golpes rápidos con mis nudillos en su espalda haciendo que Metal le pierda el control de su cuerpo, aún estaba consciente pero no se podía mover. Vi con el Hogan como el chakra oscuro abandonaba su cuerpo. Cerré mi ojo derecho lo último que me falta es que Shikada y Einojin vieran el ojo mágico que ni el anterior Boruto sabía que tenía. MMM, necesito entrenar este ojo, tengo entendido que puede ver la red de chakra y determinar un punto clave. Pero como a mi me sale todo mal, el ojo se activa cuando se le da la gana. ¿Estás bien Metal? Decía Shikada y mientras corría hacia nosotros con Einojin, ¿pero qué? No me puedo mover chicos. ¿Qué le hiciste? Preguntó Einojin a mi lado haciendo que tanto Shikada y Metal me miraran, Tenketsu, puntos de presión, ellos me miraron sorprendidos, ¿cómo sabes? Entonces, interrumpí la pregunta de Shikada y, soy mitad Hikaga, aunque no posea el Vyakugan no significa que no sepa algunas cosas, y esa era la excusa más lógica que tenía. Siempre puedo decir que amo el estilo de pelea de clan Hikaga y cree mi propia versión sin Vyakugan. No creo que se enojen ¿no? ¿Y cómo aprendí? Viendo a otros miembros del clan ellos no parecieron dudar de mi respuesta, MMM, vamos a llegar tarde si no recuperas el control Jiji, saqué de mi mochila una botella con agua, acuéstenlo boca arriba, ¿qué vas a hacer? Preguntó Einojin mientras ayudaba a Shikada y a mover el cuerpo de Metal, comprobar un nuevo jutsu que creé, dije mientras destapaba con toda calma la botella y me arrodillaba al lado de Metal, le, bebe, levanté su cabeza mientras le daba de tomar el agua, ¿qué es lo que tiene? Preguntó Shikada y mirándome mis movimientos de cerca, no me siento diferente, dijo Metal algo confundido yo solo reí mientras ponía mi mano envuelta en agua sobre su pecho pero sin tocarlo completamente empecé a concentrar mi chakra en mi mano haciendo que el agua empiece a brillar en un tono celeste claro me concentré en sentir el agua fluyendo por su cuerpo y seguirla. Haciendo que recorra por sus puntos de chakra que había bloqueado para liberarlos mientras hacía mi trabajo estaba tarareando una melodía. Cuando terminé de sanar su cuerpo dirigí mi mano a su cabeza. Y el agua que envolvía mi mano hice que se infundiera en los porros de la piel así aliviando posibles dolores de cabeza. Le tendí mi mano, vamos levántate, él tomó mi mano y se puso de pie despacio, parece que volviste en ti, le sonreí, gracias Boruto, me sonrió con calma, de nada wey, dije guardando la botella, ¿eso fue ninjutsu médico? Preguntó Shikada y admirado, no estoy seguro, mi mamá cuando cura es de color verde claro y no utiliza agua, se cuestionó Inojin yo simplemente puse mis brazos sobre mi nuca, el cuerpo humano está compuesto por el 60% de agua. Las propiedades del agua son muy importantes para la vida. Las células de nuestros cuerpos están llenas de ella, expliqué mientras cerraba los ojos, quiero ayudar y proteger a tantas personas como sea posible, por eso aspiró a seguir el camino de Tsunade Senju como ninja médico y superando la fuerza y voluntad de mi padre. Quiero ser el orgullo de mi madre y hermana, y de las personas que se cruzaron mi camino y no me importa si tengo que dar mi vida si eso significa el bien de los demás, después de todo ese es mi camino ninja, dije sincerándome frente de ellos, Oh si, tengo bien claro lo que quiero en este mundo, y no se confundan yo no quería ser Okage, quería ser el Uzu Kage, volvería a la vida al país remolino, ¿cómo? Ni puta idea pero lo iba a conseguir de una u otra forma. No supe leer sus rostros. Así que solamente di una sonrisa sincera mientras me ponía la mochila, eres muy raro Boruto, dijo Inojin sonriendo pero esta vez no se notaba forzado, si que lo es. Le siguió Shikada y, ¿eh eso es malo? Dije inflando un cachete. TKS. Que fastidió, Shikada y pasó su brazo sobre mis hombros, tu camino es admirable, y me sonrió, espero encontrar el mío pronto, Shikada y tiene razón Boruto-kun, sin dudas a eso se refería mi papá con las llamas de la juventud. Dijo Metal emocionado y queriendo entrenar más que nunca, entrenemos esta tarde juntos chicos. Por favor Inojin y Shikada y estuvieron de acuerdo, después de todo las palabras de Boruto con tantos sentimientos juntos, se les quedó grabado a fuego en su cabeza y se dijeron a sí mismos que darían lo mejor de sí. Los cuatro estábamos a punto de irnos cuando Shikada y se arrodilló y agachando la cabeza frente a Metal-le. Perdona que ayer me burlará de ti. No si yo. Es normal que te enojaras. En serio, perdón. Pero cuando no te pones nervioso eres realmente fuerte. Shikada y, si prometen poner más atención en clase, quedamos a mano. Sobre todo tu Boruto, ¿eh? Bien dicho, apoyo Shikada y mientras me miraba de reojo, si duermo en clases es porque estoy ahorrando energía para momentos importantes, dije haciéndome el indignado. Ellos se rieron de mi patética excusa, yo lo vigiló Metal, dijo Shikada y yo lo miré mal, pero luego suspiré derrotado, ya que pros vamos a la cárcel digo Academia, dije mientras hacia una media luna perfecta, el último es un huevo podrido, y le saqué la lengua antes de empezar a correr adelantándome mientras, ellos intentaban alcanzarme. Estaba explotado, solo quería llegar y darme una ducha y tirarme en la cama hasta mañana. Entrené con los chicos en la tarde una hora, pero de igual forma tenía que seguir un régimen de entrenamiento si quiero lograr mis propósitos. Así que fue un día muy pesado para mi cuerpo y mente. Ya llegué. Puse mis sandalias en el suelo antes de entrar, bienvenido. Dijo Imawari corriendo hacia a mí y me abrazó algo fuerte, quería llorar porque me dolió un montón. Gracias Ima, sin embargo no mostré ninguna mueca, no quería que se preocuparan y ella ni Hinata hablé con ellas un poco y les dije que tomaría una ducha antes de comer, ellas lo entendieron y me dejaron ir. Miré con pesar las escaleras, ¿desde cuándo son tantos escalones? Existen las escaleras mecánicas aquí. Porque si es así, cuando tenga casa propia las tendría. ¿Qué estoy pensando si ni siquiera tengo dinero, vivo de mis padres y de los ahorros de Boruto, que por cierto se logran sus padres, F mañana buscaré un empleo, me da cosa pedirles a Hinata o a Naruto dinero, y más si es para complacer mis caprichos. Después de todos los que tienen plata mandan y el ocaje es un título, que si los consejeros quieren lo sacan. También, recordé una pregunta que me hizo mi profesora en mi anterior vida que me dejó pensando, ¿trabajamos para vivir? ¿o vivimos para trabajar? Sin más pensamientos filosóficos subí a mi habitación con pesar. En el lugar donde entrenaba no tenía un lago y apenas puedo sacar el agua de las plantas o el ambiente, así que no me puedo curar si no llevo una fuente de esta. La cual acabé esta mañana y no pude curar mi cuerpo. Ya estando en la ducha dejé que el agua cayera por todo mi cuerpo y al contacto empezaba a curar las lecciones de los músculos. Solo tenía que dirigir mi chakra a los puntos donde el dolor estaba presente y el agua al pasar penetraba en los porros de la piel y eso llegaba a las mismas células acelerando el proceso natural de curación. Lo que sí, con el agua control podía curar solo las heridas que con el tiempo sanarían por sí solas, o sea, es como el ninjutsu médico tradicional pero más chingón. Otro pendiente es descubrir cómo regenerar órganos muy dañados. Tengo una idea algo loca pero en estos momentos no tengo ni los estudios ni el chakra para realizarlo sin contar que tengo el tiempo limitado, además tengo prohibido por mí mismo tocar la piscina de chakra mayor hasta ya saben que... Mire mis manos que las tenía muy dañadas porque estuve golpeando los troncos de los árboles con las manos desnudas. Observé cómo se curaban poco a poco. Tendría que comprar unos guantes. Sentí el ruido de la puerta principal abrirse y supe que se trataba de Naruto modo zombie. Me da algo de pena como esta familia se está desmoronando, y en cierta parte entendía a el antiguo Boruto pero lo que no apoyaba era su actitud. Suspiré pesadamente y apagué la lluvia artificial. Salí completamente renovando y estaba listo para cenar. Un momento, detuve mi andar, mañana no era la guerra de sexos ninja. Diosito si estás ahí cuídame por favor. Fin del día 7. Fin del día 8. 7. 10. 11. 11. 11. Gracias.